¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mismo efecto que tiene la lluvia para la tierra, tiene el leka. ¿Qué es el leka? El mismo efecto que tiene la lluvia para la tierra, tiene el leka. Y así como cuando no llueve, ¿qué pasa? Se seca la tierra, así también se seca el Yehudí. No hay un Yehudí que no tenga Torah, que pueda llamarse que está con vida, tiene la luz, tiene el aura, ilumina. No, no, no. Está seco. Hace falta regalo. Y sigue diciendo, Moshe Rabbeinu, También es como cuando cae el rocío, lo que yo digo, dice Moshe Rabbeinu. O sea que hay lekahtov y hay amirotovot. Hay lo que se llama el guf de la Torah, la esencia de nuestra Sagrada Torah, que es cumplir las mitzvot. Cumplir las mitzvot. Cumplir las mitzvot, repito, porque es difícil, pero es lo único, lo único que nos hace tener vida y ser vivos. Y no solamente con relación a uno, sino con relación a todos los que lo rodean. Señores, todo lo que Hashem nos demuestra con sus mensajes maravillosos es para que aprendamos, para que incorporemos. Estamos presenciando un señor que todo el mundo está hablando de él. No importa si va a subir, no va a subir, pero todo corre alrededor de quién? De ese señor. Y este señor, cuando habla, ¿de qué habla? Habla del Rebe, que él fue al OEN, que fue en el OEN, que estuvo con la persona que estaba detrás del Rebe, que le regalaron el libro y que este y que lo otro. Yo le pregunto, ¿el Rebe hace cuánto falleció? Hace 30 años. ¿Cuál era su gadlut? ¿Cuál era su grandeza? ¿La Torah? O sea, que aunque está muerto hace 30 años, sigue vivo. Y no solo sigue vivo, un gentil tiene que venir a recordarnos que es lo principal en la vida. Un gentil que ahora se está haciendo popular, que no sé de dónde salió. ¿Y de dónde se aferra? De un Rebe. Imaginemos si uno se aferra de la Torah. Imaginemos si uno estudia la Torah. Imaginemos si uno cumple la Torah. ¿Cuánta vida trae para él? ¿Cuánta vida trae para su familia? Pero Asata, Asinu, siempre va a caer entre Kipur, entre los hakim. ¿Sabes para qué? Para que nos despertemos. Habibi, el mundo vuela. No te despiertes a los 70. Cuando vas a decir, uy, ahora quiero estudiar Torah. Ahora que cumplió, ya te pasó la vida, Habibi. Despertate antes. Despertate bien tempranito. ¿Para qué? Para que puedas vivir con toda intensidad. Lo digo así porque es el alma del pueblo de Israel. Abramos los ojos. ¿No tiene más lo que hacer esta persona que hablar del Rebe? ¿Por qué Hashem hace esto? Porque Hashem te quiere demostrar que lo principal es la Torah. Punto final. Cada uno con su línea. Yo no estoy diciendo que ni soy Javad, ni también tengo los pensamientos que ellos tienen. Porque tengo mi línea, yo soy Separadí. Nací Separadí y voy a seguir con la línea Separadí. Pero con la cabot, con la cabot, que hay alguien que nos llama la atención. Lo que ustedes menosprecian, que es la Torah, yo me aferro de algo que pasó hace 30 años. Sí, el libro de las historias, no importa. Pero es un mensaje clarísimo para nosotros que somos Yehudim. Cuánto debemos volver a nuestras raíces. Devolver a la corona a su debido lugar. Volver a estudiar con fuerza. Cumplir las mitzvot, cumplir las salajot. Señores, una casa que se cuida Shabbat. Que se cuida en las mitzvot. Es otra casa. Es otra casa. Ah, Rab, no puedo, no me enseñaron. Habibi, tenés tiempo y no esperes hasta los 70. Ahora, hoy. Empecé a interesarte. Empecé a ver cómo es el cumplir Shabbat conforme la halajah. Cómo puedo hacer para que mi familia, mi familia, mi sangre, cumpla Shabbat. ¿Cómo puedo hacer? Ya, esto me tiene que ocupar la cabeza. Esto. Porque yo entendí el mensaje de este señor. Que no tiene más nada en la cabeza que hablar del rebe. Me entendí el mensaje, Borolam. Gracias. Y es esto lo que dice Moshe. Cuando vas a agarrar los dichos de Moisés, los dichos de los hajamín, vas a ver que es como el rocío. El rocío es diferente a la lluvia. La lluvia, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. O sea, el otro día salimos de aquí en Rosasana, nos agarró ese aguacero. Y la verdad que no me gustó mucho. Puedo ver ajá, por bendición, pero llegué a mi casa empapado de pie a cabeza. Pero el rocío a todo el mundo le gusta, no perturba a nadie. La mañanita baja el rocío. No, no, no molesta a nadie. Entonces, cuando uno hace los dichos que dice nuestra Sagrada Torá, es como el tal, es como el rocío. Después sigue hablando Moshe. Y dice tres palabras que son muy, pero muy poderosas. ¿Qué quiere decir esto? Borolam nos manda a ver ajá. Nos manda a parnasá. Nos manda mucho dinero. Dice Moshe, ¿cuál es la consecuencia? Patea el tablero. No quiero saber de Torá, no quiero saber de Mitzvot, yo quiero pasarla bien. Lo dice Moisés. Va yishman, yeshurun. Se engorda, yeshurun es Israel. Va ybaat. Y patea. No quiero Mitzvot, no quiero Torá. No puedo viajar aquí, no puedo ir al Guaracán. Yo no quiero esto, no quiero. Escuchame, ¿para qué tengo la plata? Para pasarla bien. Pero sin embargo, Moshe nos dice bien claro. No debemos ser así, sino que, azur tamim paolo, ¿de dónde tenés la plata? ¿Quién te dio la plata? Borolam. ¿Y ahora vas a ir contra él? ¿Vas a ir contra su Torá? ¿Vas a ir contra tu esencia? ¿Vas a ir contra tus principios? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Dice Moisés. ¿No se entiende? Esto es lo que tenemos que llevar ahora para Kipur. Cambiar radicalmente mi pensamiento. Por lo menos pienso diferente. Voy a empezar a obrar. Pienso diferente. Porque si no lo vamos a hacer nosotros, va a venir uno. Que no sé si va a ser el presidente o no va a ser el presidente. Pero me lo va a decir bien claro. Ustedes tienen esencia, ¿eh? Ustedes tienen Gedolim. Ustedes son un pueblo diferente. Y de eso habla el mundo. No es que habló nada más él y se quedó callado. Borolam hizo la tecnología para que... ¡Fuuu! ¿De acuerdo a Borolam? El videíto que fue del rev, el videíto que fue... ¿Por qué le hace Shibayem? Para que despertemos. ¿En qué estás pensando? ¿En el teatro? ¿En el cine? ¿En este? ¿En lo otro? No, no, para un poco. Frená. Bajá la bola. Y pensá en mí, dice Borolam. Pensá en mí. Y es esto lo que vamos a hacer. Besorat Hashem. Ahora entrando a estos días sagrados. Este Shabbat que se llama Shabbat Shuba. Por la haftará que tiene. Tiene un título especial. Shuba Israel Adashim Eloke. Volvéis Israel hasta Hashem Tuashem. ¿Y qué? ¿Qué? 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 Ya está. Que podamos tener estos días, unos días de reflexión. De acercamiento a todos los jugadores. Amén. Genial, that's all.